bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno, aunque parezca un poco ridículo el día de ahora vamos a hablar de las motosierras gloria al señor y le vamos a ver algo sencillo el día de ahora pero muy importante, vamos a ver las partes de las motosierras muchas veces es importante saber las partes básicas y vamos a empezar el día de ahora especialmente para los nuevos principiantes número uno, vamos al bloqueo de vuelta que viene siendo este aquí, veanlo, este se llama el bloqueo de envuelta se fijan y número dos, el tornillo de ajuste del carburador que es esta parte este es el tornillo de ajuste del carburador y este nos dice que solamente tiene un solo tornillo de ajuste que es el de velocidad baja y voy a hacer un video más para adelante también de cómo saber cuando el tornillo es de velocidad baja o de velocidad alta cuando tú lo ajustas aquí afortunadamente nos está diciendo que es L es de velocidad baja algunas no te dicen o te marcan lo tienes que encontrar por tu cuenta este es el freno de la cadena el número tres este es el freno de la cadena que te puede salvar la vida o protegerte de alguna cortada también aquí tenemos el número cuatro que es el silenciador con chispero aquí lo que yo mucho llamo en mis videos el mofle el mofle que es el silenciador con chispero y aquí atrás tenemos el piñón el piñón de la cadena que va aquí en la parte en la parte de atrás déjeme mostrarle rápidamente con una motosierra que es lo que estoy hablando my friends aquí tengo unas motosierras que voy a empezar también unas series estas motosierras pequeñas las MS 192 que son voy a empezar a armar con dos motosierras hacer una sola para empezar a estas son las MS 192 las que usan los arboristas para subirse a los árboles son livianitas ok pero el piñón de la cadena es este aquí este es el piñón de la cadena que está hablando ahí tenemos rápidamente el piñón cubierta del cubierta del pillón de la cadena que es el número 6 que viene siendo esta número 7 gancho retenedor de la cadena el número 7 el gancho retenedor de la cadena que viene siendo esta esta parte de aquí rueda de ajuste del tensor rápido de la cadena que viene siendo el número la parte número 12 rueda de ajuste del tensor de la cadena a ver a donde la localizamos número 12 12 12 12 12 12 12 12 rueda de ajuste del tensor de la cadena la rueda de ajuste del tensor de la cadena que viene siendo que está aquí en la parte de atrás del tornillo ok y continuamos aquí en la 13 la en la número la número 13 que es la manija de tuerca mariposa tensor rápido de la cadena bueno estas partes están aquí en la parte de atrás voy a mostrarles de qué es lo que está hablando el 13 es la manija de tuerca mariposa para tensor rápido de la cadena que viene siendo este pero aquí aquí es este es manual desafortunadamente este estilo de motosierra de motosierra es un poquito diferente la que les enseñé ok entonces tenemos aquí el 14 la tapa de relleno de aceite vamos a ver cuál es aquí está miren hay dos tapas muy importantes esta es la tapa de relleno del aceite y esta es la tapa la tapa de relleno de llenado de combustible no relleno llenado de combustible y la púa de tope también le llaman púa de tope la número 15 que viene siendo esta miren esta va a ser la púa de tope miren esa ahí un poco diferente a otros modelos otros modelos la tienen como la juzvana la tienen más más para afuera y es una parte separada bueno pero no estamos hablando de las juzvanas esta noche y el mango delantero el también el 16 que es bien el protector de mano que viene siendo esta parte que es parte del freno 17 el mango delantero mango delantero el manillar este es el mango delantero este es el manillar mango delantero este también es un mango mango delantero o sea manillar casquillo de bujía que vendría siendo el número 18 el casquillo de bujía que viene siendo más o menos esta esta parte el casquillo de de bujía va va en la parte de adentro aquí atrás déjeme explicarme bien está ahí que va adentro de la bota de la bujía ok ahora palanca de control maestro la número 20 esto se le llama palanca esta parte negra como ven ustedes palanca de de control maestro siempre he dicho yo en mis en mis videos a esta partecita el switch esta partecita negra no el nombre correcto es es ahí palanca de control maestro la 21 tenemos aquí tapa de llenado de combustible ya les dije a ustedes a 22 este es el gatillo de aceleración como ustedes lo pueden ver es el gatillo de aceleración ahí 23 bloqueo de gatillo de aceleración este es el bloqueo no va a trabajar al menos que tenga la mano donde la debe detener el el A24 este es el mango trasero mango trasero mango delantero mango trasero y mango del arrancador tenemos tres tipos de mango 25 protector del mango este este es el protector del mango bueno y protector trasero no perdón perdón este es el protector trasero de la mano protector trasero de la mano perdón y el 24 este es el mango trasero ok ojalá les haya gustado estas son las partes básicas de la de de las motosierras steel que vienen siendo lo mismo casi en todos los modelos los mismos nombres la misma parte no varía pero esta noche nos enfocamos en la m ms 170 que tengan todos un buen día maravilloso acuérdate que jesucristo te ama la palabra de la palabra de dios dice dice en el salmo 91 el que habita a la sombra del el que habita la sombra del altísimo dios lo protegerá habita a la sombra de dios camina con él lee su palabra ora deja que transforme tu vida y la protección de dios estará sobre tu vida y el que es perico donde quieras ver tengan un día maravilloso nos vemos en el siguiente vídeo adiós